En dolor, en temor, tu amor me encontró En confusión, sin dirección, tu mano me escogió Levanto mi voz, proclamo tu amor Seguro estoy en ti, Jesús Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad Y por tu gracia, abrazo libre, me regalaste otra oportunidad Ya no hay condenación, tu sangre me compró Declararé, tu hijo soy, soy más que vencedor Levanto mi voz, proclamo tu amor Seguro estoy en ti, Jesús Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad Y por tu gracia, abrazo libre, me regalaste otra oportunidad Mi corazón, te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré Toda la creación, canta una voz, declaramos que eres rey Con mi corazón, te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré Toda la creación, canta una voz, declaramos que eres rey Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad Y por tu gracia, ahora soy libre, me regalaste otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Gracias.